Mira, son Antia Gallegue, Concharo Torres y Davy Santa Cruz Dile, dile, ey Mujer, cuando en la vida te creíste en la gran cosa Te di mi amor y te pensaste que en tu historia Yo moriría por ti, que correría atrás de ti Ya ves, yo juraría que fue el mejor de tus ratos Pudieras todo por revivir el pasado Hoy me pregunto quién es el perjudicado Yo buscado el olvido sin mi aculado Yo fui solo un soñador sin rumbo Un niño ingenuo que pensó que iba a ser buena tu pasión de torno Y no fue así, que fallo Muchas veces pregunté que qué fue lo que hice mal Pero hoy me doy cuenta de que no sabes amar Ahora quieres volver porque me has visto prosperar Te veo mala y otra santa aquí en tu altar Es que me trata mejor desde los brazos de este amor Yo solo puedo desear que te vaya bonito Que otro te dé lo que yo no te di Que te digan lo que no he dicho Te darás cuenta como yo no hay voz Que te vaya bonito Que nadie sabe lo que tiene hasta que no me he perdido Que te vaya bonito En este video mami todo llega a su lugar Ahora me toca reír A ti te toca llorar No me supiste valorar cuando me tenías bonita Ahora te mata la envidia si me ves con mi chica Yo te trataba súper bien y eso tú bien lo sabes Se te cerró la puesta y ya no tienes la llave Tienes que aceptar lo que te mata el dolor Yo solo puedo mirarte, desear sin rigor Que te vaya bonito Que otro te dé lo que yo no te di Que te digan lo que no he dicho Te darás cuenta como yo no hay voz Que te vaya bonito Que nadie sabe lo que tiene hasta que no me he perdido Que te vaya bonito Tu solita te enredaste Con las hojas al cuello mami cuando te marchaste Me cogiste la señal cuando yo te di la luz Ahora que te lo explique en mi de David Santa Cruz Mujer Cuando en la vida te creíste en la gran cosa Te di mi amor y te pensaste que en tu historia Yo moriría por ti que correría atrás de ti Lo juro así nunca vienes Yo juraría que fue el mejor de tu rato Tu tienes todo por revivir el pasado Y hoy me pregunto quién es el perjudicado Yo he gustado el olvido y tú sin mí a tu lado Que te vaya bonito Que otro te dé lo que yo no te di Que te digan lo que no he dicho Te darás cuenta como yo no hay dos Que te vaya bonito Que nadie sabe lo que tiene hasta que no me he perdido Que te vaya bonito Que te vaya bonito